Ok, hay una ecuación de la recta cuyo gráfico pertenece al punto 6 como a menos 7 y que es perpendicular a esta recta Tenemos ya esta recta, pero hay que hallar M Para hallar M recuerden que usamos la fórmula Y menos X sobre Y Entonces va a ser menos 6 sobre 2 y eso me va a dar menos 3 Por eso van a ser una calma, la pendiente les va a dar menos 3 Pero como estamos buscando la perpendicular hay que darle vuelta y cambiar de signo Entonces nos va a quedar un tercio ¿Dónde tenemos un tercio? Tenemos un tercio en la A, tenemos un tercio en la B Se va a la C y se va a la D porque tiene menos un tercio y tiene que ser un tercio positivo ¿Qué hacemos ahora? Vamos a usar el punto, vamos a guardar 6 en X y vamos a hacer la A y la B Un tercio de X más 9, eso me da 11 Y un tercio de X menos 9 me da al menos 7 Entonces la opción correcta a la B porque el sustituto del par ordenado, el sustituto del primer número Me está dando automáticamente el segundo número Me está dando automáticamente el segundo número ¡Vamos! Gracias.